¡Vamos! 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 ¡Qué frumoas es Tenisa! ¡Qué Tenisa es princesa! ¡Vamos! ¡Que Francia es princesa! ¡Que frumoas es Tenisa! ¡Es Tenisa es princesa! ¡Vamos! ¡Si confie serum de ti. ¡Huy tan успieso! Solo. Estado. De la parte de los Sorin Para Denisa 50 de euros, 50 de dólares 50 de frases Para Denisa Y para el cameraman Y para el regele Stefan Para que se traiga los hijos Para que se traiga la familia Una, dos Un, dos, tres ¡Ale! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! 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 ¡Percución! ¡Ale! 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 Sus, tenis azuz, sus, tenis azuz, sus, tenis azuz Aztus, tenis azuz collection volna ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Balo, báin! ¡Una! ¡Dor! ¡Tres! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Dere! ¡Soy! ¡Stoy! ¡Zoy! ¡Zoy! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sai! ¡Hale! ¡Sus! ¡Go! ¡Ao, ¿qué os pone? ¡Oh, oh! ¡Sai aipan se carg cu rapa! ¡De noi caracteri de ceapa! ¡Caracterul meu frumos! De la Sorin, pentru cuvintele astea! Si pentru caracterul lui Stefan, si anul Narcis, se rumana streasca fetele! Si valoarea lui Stefan, si anul Narcis, si de la Stefan, si anul Narcis, pentru Sorin, si toata lumea prezentă-i! Hai, hai! Dar nu mă nas, treasca copilul meu! Una! Doi! Una! Doi! Trei! Si... Bine, Daniel! Hai! Ha! Sa n-ai tanse carg cu rapa, de-a n-ai caracter de ceapa, n-am vangut, n-am cumparat, la asta. si obra elu nu mea pretă! modifications! Caracterul meu frumos, bada, Garrida, nu m-a tras pe nimeni jos, blada, dar l-ai thereafter. Caracterul meu frumos, grada, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.